¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y he retomado el canal, y esta vez sí, y es para hablar de un juego en concreto. El juego del que voy a hablaros se llama Boom Boom Buster, es un juego desarrollado por Paco Billy. Es un juego de plataformas arcade que nos puede recordar a ese juego de Topalang que se llama Snow Bros. Es un juego que, en fin, que lo podréis ver que es bastante curioso, un juego que no es el típico plataformas que vamos a tener que ir saltando a los enemigos y ir pasando solamente de pantalla, sino simplemente que vamos a tener que coger unos elementos, un elemento en este caso, que es una bomba, y poder utilizarlo contra los enemigos y de esa manera destruir el objeto que nos va a hacer que podamos pasar de pantalla. De esta manera, bueno, pues hay diferentes pantallas, hay 25 niveles en total, en el cual se va a dividir en 5 niveles distintos. Esto, en este caso, este juego no tiene enemigos finales, pero sí que es verdad de que se revela una pantalla extra al final del juego. No digo más, pero podemos ver en el juego que tiene bastantes elementos que nos va a hacer de que pueda ser un juego bastante asequible a la hora de hablar de jugabilidad. Es un juego que no está pensado para saltos al milímetro, como estamos acostumbrados en Spectrum, de ese típico juego de saltos al milímetro para poder morir instantáneamente y durar solamente la partida un par de segundos. El objetivo del juego es destruir al Big Boss, que está parpadeando, y hay uno por pantalla. Para ello tendremos que recoger la bomba, que desde ese momento se activará el tiempo, y tendremos unos segundos para acabar o con los enemigos que nos puedan impedir llegar al Big Boss, y de esa manera poder avanzar en la pantalla. Automáticamente se paralizará todo y hemos automáticamente pasado de pantalla. La mecánica del juego es muy sencilla, solo tendremos que utilizar OP para la dirección, para la dirección donde nos queremos mover, y la Q para saltar, y el espacio para cuando tenemos la bomba para poder utilizarla contra los enemigos. Una vez, repito, una vez que eliminemos el Big Boss, automáticamente pasaremos de pantalla. Respecto a la jugabilidad, tengo que decir que tiene muchos movimientos libres, es decir, como he dicho antes, no es un juego en el que tengamos que estar saltando al milímetro, y estando siempre agarrados a la plataforma con uñas. Pero no, no es así. Tendremos un margen, porque hay pocos elementos en pantalla que tengan movimiento, y todos los enemigos van a ser diferentes con respecto a cada uno de los cinco niveles distintos que hay. Entonces, bueno, las primeras mecánicas las vamos a poder controlar, pero en el momento en el que hay elementos, como un balón de baloncesto, que al menos es a mí lo que me parece, pues tiene una serie de rebotes que es más complicado de que te puedas esquivar el golpe. Entonces, hay que jugar bastante para poder sacarle provecho a los momentos que ya sabes cómo va a funcionar, cómo se va a mover esa bola, o simplemente la estrella, que a lo mejor se mueve un poco más rápido de lo que otros elementos se han movido. Por lo pronto, en lo que respecta a los movimientos, me parece bastante correcto, bastante interesante por el hecho de que nos va a dejar bastante margen de jugar. Entonces, bueno, no va a ser en la primera partida y no conseguirla pasar en el primer momento. No va a ser así. Es decir, vamos a tener facilidades para poder pasárnoslas sin ningún problema. Los gráficos, tengo que decir que son sencillos, a destacar el sprite del propio protagonista con ese tupé y esos movimientos, que están bastante curiosos y es bastante interesante. La música, como no, para mí es un elemento imprescindible, sobre todo en el menú principal y sobre todo mientras estamos jugando. Es un juego bastante chulo que a mí particularmente me gusta. Y como sabéis que a mí no me gusta dar nota, mi valoración en este juego es bastante gratificante, bastante positiva, y por lo tanto creo que es un gran juego sabiendo que está hecho en AGD. No os quiero decir con esto que todos los juegos que sean en AGD sean iguales, ni mucho menos, todos los juegos son totalmente distintos. Pero hay muchos de los juegos que a lo mejor quizás se pueda repetir entre ellos. Pero no, en este no es el caso. Este se puede decir que es un plataformas arcade, como ya he dicho al principio del vídeo, que nos recuerda muchísimo al Snow Bros, a ese estilo de juego que es solamente por pantalla fija. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes de que os vayáis os dije a todos los que me seguís en Twitter que iba a tener algo exclusivo, algo nuevo para el canal, para retomar el canal. Y son unas fichas que estoy haciendo, de hecho de este juego va a ser el primero, en el que he incluido una entrevista, no solamente la reseña, mi valoración, lo que me parece el juego y demás, sino una ficha donde es, digamos, con un diseño algo atractivo, que creo que se puede mejorar. Y bueno, quisiera que en el vídeo me dejaseis vuestra opinión de esta reseña de este juego y también sobre la ficha, digamos, la ficha coleccionable, por llamarlo de alguna manera, que os voy a dejar en el enlace, para que de esta manera, bueno, pues tengáis información y sobre todo la entrevista con el autor del juego. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscríbete si no estás suscrito y nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!